Ya chicos, llegaron a la fragata que venían de Australia, que compró Chile a fines del año 2019. En total, la escuadra nacional completa 8 en total, y fue recibido nada menos que, por la imagen que están viendo en la pantalla, por el almirante Leiva que se dirigió a la dotación, señalando que, espero que la experiencia lograda en Australia haya permitido no solamente incorporar conocimientos profesionales, sino también ver experiencias y vivencias personales. Así que interesante eso es lo que le dice, de cierta forma, el almirante Leiva. Y cabe señalar que desde el año 2018, la Armada de Chile inicia un proceso de estudio para reemplazar las fragatas más antiguas de antiaéreas, las clases L, que llevan actualmente el mismo nombre, Prat y La Torre. Pertenecientes a la escuadra nacional, lo cual debieron ser renovadas, porque cumplieron su vida útil, operativa y logística. Siendo de baja, dada de baja el año, fines del año 2019. Es así que Chile, de cierta forma, comienza a buscar el primer semestre del año 2019, optó por la transferencia de dos fragatas clase Adelaida, que eran de la Real Armada Australiana. Este es un proceso de modernización de la Armada de Chile. Si me preguntan cuál es mejor, la anteriores o esta, son superiores a esta, por dos conceptos. Tiene un Datalin 16, tiene un MK2, a diferencia que la anterior tenía un MK1. O sea, tiene más tecnología que las anteriores. Ya, incluso hay un portal como HANES, que dice textualmente, que se recuperó la proyección antiaérea, logrando así, de cierta forma, que actualmente la Armada chilena tenga mayores capacidades, ahora que con las fragatas anteriores. Ya, así para que sepan, las imágenes son de la recibimiento de la fragata Prat, y también la torre. Así que ahí estuvo al almirante Leyva, ahí son imágenes. Yo creo que son las primeras imágenes que pueden, de cierta forma, ver de las fragatas. Ya, para que tengan un poquito, sepan ya que ya llegaron a Chile. Me imagino que ahora van a empezar, podrían ser trasladada a Talcahuano, para un proceso de incorporación del sistema de batería antiaérea, que usa la Armada chilena, que es un prototipo especial, que usa casi todas las fragatas. Y también, algún otro tipo de material que se le debe incorporar. Recordemos que muchos de los materiales que tenía esta fragata originalmente, se iba a implementar en Chile. Ya, eso por lo menos en los astilleros de Amar, así que no se asusten. Esto debería de aquí, ya llegaron por lo menos a Valparaíso, donde son recibidos en forma oficial por el almirante Leyva, que estamos viendo ustedes en la imagen. Esto no me ha aparecido en la prensa, pero un tema, yo creo que, para que no se dé mal pensamiento, o se piense mal, de que este tema se gasta dinero en cosas que no son necesarias. Pero esto no es un proyecto de obra, es un proyecto anteriormente. Espero que el día de mañana, la Armada chilena pueda, de cierta forma, construir sus propias fragatas. Bueno, es un sueño que todos esperamos. Por lo menos le traía las primeras imágenes de la fragata chilena, respecto a la llegada a Valparaíso.